Este episodio inicia con el equipo truquesa, más específicamente con Fiorez regresándole su libro a Alec y debo admitir que me sorprende bastante como ha avanzado su relación, incluso Alec al final si le terminó contando sobre su vida Resulta que el papacito ese está casado y no es papaluchón como muchos creían y afirma sentir simpatía por Fiorez Pasamos con Tommy Jake Luego de darle un duro abrazo y Miriam como amante del día hoy a su larga edad aparece para preguntarle si quiere que Alan Parker le dé como que aunque no cierra A lo cual Cherry Boy le contesta que no está listo para entrar a una relación Lo cual tiene sentido si consideramos que solo llevan 11 días conociéndose Pero claro que para el otro él sí que estaba listo Pero también responde que estuvo anteriormente en una relación tóxica Ajá Mientras tanto Dan intenta volver a disculparse con Gaby A lo cual Gaby frustrada le responde que la gorra mamona pese a ser tan desagradable con ella fue la única que se mantuvo a su lado A lo cual Dan desiste dándose cuenta que ya no está en la mejor posición El desafío da inicio y sin siquiera haber empezado ya le estaba hinchando las pelotas y los ovarios a todo el mundo Ya que resulta que habría una doble eliminación una por cada equipo Lo cual deja aún más jodido al equipo púrpura de tan solo 3 miembros Pero esa dere como siempre le vale verga y manda a Jensen a perseguir a los campistas A ver, a ver, a ver, a ver Si este señor está siendo buscado por el Interpol ¿Qué carajo hace delante de las cámaras persiguiendo a los campistas? Ni con toda la edición del mundo podría ocultarse A no ser que le censure la cara como en los programas de asesinatos o algo así Pero bueno ese es problema de Lyon Por otro lado Gaby y Gret salen para idear un plan para desmoronar la alianza de Jake y Tom Y la traidora Miriam Y no tardan mucho en ejecutar su plan Ya que manda a Gaby distraer a Tom Y le dice a Jake que Tom lo traicionó votando por Drew Y que es un espía y que solo está en el campamento por trabajo Yo quiero de lo que fuma este tipo Y obviamente Miriam y Jake la toman por loca Y apenas Tom vuelve Jake le cuenta lo sucedido Y Tom de la peor forma se lo confirma Lo cual inicia una discusión que llama la atención de Jensen Y los moviliza rápidamente dejando solas a Gaby y Gret Y si, podría ponerme a discutir aquí como un pendejo Que si Jake es o no es tóxico Pero eso lo dejo para la próxima review Y ya que Tom, Miriam y Jake estaban fuera Dejaron solas a Gaby y Gret Contra el equipo Púrpura Que justo en estos momentos Estaba enfrentando a Jensen Pero volviendo con Gaby y Gret En vez de ir hacia el lago y ganar la inmunidad Deciden hacer un hoyo para encerrar a Dan Que si, ya se me había olvidado que él estaba por ahí Si, el hueón se sigue ahí No mames, al menos Pueda crear problemas o algo Ya das pena Andando por ahí sin hacer nada Es que juro que estoy tan seguro Que los fans de Ashley te odian en este momento Por estar ocupando el puesto que podría ser de ella Pero de nuevo, ese es problema del guión Pero siguiendo por donde íbamos Él y Alec logran llegar al lago sin fiores Ya que Jensen se había encargado de ella Mientras Gaby llevaba a su asexual amigo al hoyo Para sacarlo del camino Y de la nada Sin saber cómo Hace una balsa improvisada Para llegar a la plataforma al lago Pero antes de que Gret tocara la campana La negra le dice sus cuatro verdades a la gorda Y la saca de la plataforma Ganando la inmunidad Seguido de Alec Y aprovechando que estaban juntas La negra le ofrece su media tijera al tótem Pero la zanahoria decide rechazarlo Estando completamente segura De que no lo necesita ¡Eli! ¿Qué? ¡Qué divertido ese ese hijo de perra! Ya después del efecto de los tranquilizantes Miriam reúne a Dani y Gaby Para intentar sacar a Gret A lo cual ambos aceptan algo inseguro Ya que ambos habían perdido la confianza entre sí Llevando de confianza Esta comienza a ser cuestionada Pues los votos comienzan a ser contados Gret es expulsada Y si bien su salida fue algo prematura Algo así como la de Jules Tenemos a Alec y Fiore para rellenar de villanos Así que tampoco hará tanta falta Después de todo ella misma se los buscó Y la verdad no me da ni puta lástima Ni siquiera verla llorar Lo que sí me da lástima Y me dan ganas de llorar Es que estas dos hijueputas No se metieran la lengua de arriba a abajo Primero me fallan con el Ali que estés Y ahora con el Eli x Gaby No jodas ya tenemos demasiados espadazos aquí Esta temporada era para las tijeras ¿Por qué los Jules épicos que me gustan nunca Tienen protagonismo así? Hashtag que es Lili de tijera a Gaby Ah si también la escena post crédito Que la cual no tengo idea Que carajo es Ni me pregunten Suscríbete mamagleba Bueno ya se la saben No olviden dejar este like Y comentario Para que yo pueda seguir Tratándome todo lo que yo quiera En sacar un nuevo video Desde que hice el video De cierre y Cody Me provocó probar algunas cositas nuevas Así que por ahí estoy planeando Un video Que capaz Tenga éxito Así que Sigan apoyando Y todas esas cosas Ah si yo soy Poshan Y me largo Bla 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 Voy a dormir No he dormido como en 4 días Chao Suscríbete mamagleba